Realmente fue espectacular. Población y anantileña observó la competencia más esperada por todos, motocross, la cual se realizó en la playa San Gabriel de Quebrada Onda. El domingo 20 de mayo en la playa San Gabriel se realizó la competencia de motocross, una actividad deportiva que atrajo gran cantidad de espectadores quienes observaron el rugir de los motores. Los competidores llegaron desde temprano a la playa San Gabriel para reconocer el circuito donde horas más tarde se llevó a cabo en medio de la expectativa que causó esta competencia. Los competidores que abordaron la Mateo american y la Violeta Madera, Survego Milagro, Colors mundiales, ¡Gracias! Tercer puesto, Einar José Apasa Estrada. Categoría 230. Primer puesto, Juan Baca Romeros. Segundo puesto, Jarot Joé Sánchez Pantia. Tercer puesto, Yolvi Ismael Cuellar Dueña. Tercer puesto, Juan Baca Romeros. Tercer puesto, Juan Baca Romeros. Categoría 250 a más. Primer puesto, Renzo Venero Pacheco. Segundo puesto, Johan Jorge Farfán Macías. Tercer puesto, Josep Aranzábal Huilca. Tercer puesto, Juan Baca Romeros. 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 Terceràn. ¡Gracias!